Ciudad abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de las recomendaciones de la CEDAW México. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer perteneciente a las organizaciones de las Naciones Unidas. Para dar inicio comenzaremos platicando con Amé Vega Montiel. Ella es investigadora del Programa de Investigación Feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien nos dará un panorama inicial sobre el tema. Por su parte, Rita Robles Benítez, enlace de la Ciudad de México para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, nos hablará de los derechos de la población migrante y refugiados desde la mirada de las mujeres. También abordaremos el tema del feminicidio, alerta de violencia de género, violencia sexual y acceso a la justicia con Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y, por supuesto, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. Y en esta ocasión con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Iniciemos los diálogos del día de hoy dándole un contexto de las recomendaciones de la CEDAU de México y para ello contamos con la presencia de Amé Vega Montiel, investigadora del Programa de Investigación Feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella es integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Ella también fue directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI y además consejera del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y por su trayectoria profesional recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM y el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013. Ella está ya del otro lado del estudio con la titular del espacio de Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRET, quien además es experta en temas de igualdad y discriminación. Estamos contigo, mi querida Jacqueline Loaz. Muchísimas gracias, Yasmín. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos nuevamente aquí a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo. ¿Cuáles son las recomendaciones que la CEDAO da para prevenir y eliminar la discriminación a las mujeres? Desafortunadamente, seguimos siendo las mujeres discriminadas. Discriminadas por razones diversas. Por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar, por lo que hacemos, por las actividades profesionales que desarrollamos. Y sobre eso es sobre lo que vamos precisamente a conversar el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque desafortunadamente la discriminación sigue siendo esta conducta que hace menoscabo de la dignidad de las personas. Miren, ustedes hemos avanzado indiscutiblemente muchísimo en los derechos de las mujeres. Pero desafortunadamente todavía lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos ocasiona diferencia en comparación de los derechos de los varones. Y por eso es que hoy yo le doy la bienvenida aquí a mi querida amiga Emé. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues un gusto. La verdad que nos acompañes el día de hoy aquí. Y bueno, yo empezaría preguntándote, ¿qué es la CEDAW? La CEDAW es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW, por sus siglas en inglés, constituye el eje rector de la política global para el combate a la violencia contra las mujeres en aras de alcanzar la igualdad de género y promover los derechos humanos de las mujeres. Esta convención fue publicada en el año de 1981 por la Organización de las Naciones Unidas y todos los estados miembro, incluido el Estado mexicano, asumen los mandatos, las recomendaciones establecidas por este comité. Entonces, este año, el 2 de julio, inició la 70 sesión, la 70 sesión, perdón, en la que le tocó comparecer al gobierno mexicano frente a este comité entre el 2 y el 6 de julio y fue sin duda alguna una sesión histórica por lo que sucedió durante esa semana, pero también por las recomendaciones que emite el comité y publica el 20 de julio pasado y que marcan justamente la hoja de ruta para lo que será la política del combate a la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país. ¿Y qué dicen las recomendaciones? A ver, las recomendaciones ubican áreas estratégicas, en total son 15, leyes y códigos penales, acceso a la justicia, marco nacional para el avance de las mujeres, estereotipos, prácticas perjudiciales, violencia de género contra las mujeres, defensoras y periodistas, tráfico y prostitución, participación en la vida pública y política, nacionalidad, educación, empleo, salud, mujeres rurales e indígenas y grupos desfavorecidos. Estas 15 líneas rectoras incluyen temas tan importantes, por ejemplo, como el papel, la responsabilidad de los medios de comunicación, ya que estamos justamente en el contexto de uno de ellos, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Desafortunadamente, estos sectores y estas tecnologías se han sumado de manera muy importante a las condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres en nuestro país y en el mundo. Pensemos esto, en la promoción, la reproducción de estereotipos sexistas a través de los contenidos de los medios de comunicación. Un tema muy importante que llamó la atención de las expertas del Comité CEDAW en esta sesión tiene que ver con el uso que están haciendo redes de tráfico sexual en nuestro país para cooptar a niñas y adolescentes a través, por ejemplo, de las redes sociales. La ciberviolencia es otro de los temas contemporáneos de preocupación, pero además hablamos, por ejemplo, de temas como prostitución o como matrimonio infantil, acerca de los cuales las expertas del Comité CEDAW fueron muy firmes y muy contundentes. ¿Qué cosas dijeron, Aimee? Ya señalaron que lo que establece la legislación internacional no contempla excepciones nacionales. Es decir, cuando ahora, por ejemplo, que inicie una nueva legislatura en nuestro país, se introduzcan estos debates, por ejemplo, el del matrimonio infantil, no tenemos más que voltear a ver la jurisprudencia internacional para salir de dudas respecto a qué se trata de una de las formas de tortura sexual contra las mujeres. Es un tajante no. Así es. Entonces, pienso yo, el resultado de esta sesión, insisto, fue muy importante porque establece cuál va a ser el mapa sobre el cual deben haber cambios legislativos y el desarrollo de políticas para el nuevo gobierno a nivel federal, pero desde luego a nivel local. Entonces, en esta perspectiva, lo que representantes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil hemos estado señalando a estas actoras, a estos nuevos actores que entran en la vida política del país es que no es necesario partir de cero, no tenemos que inventar el hilo negro. Son muy claros estos 15 ejes rectores, pero que además tomen en cuenta todos los insumos que han sido construidos principalmente desde la academia y desde la sociedad civil para poder avanzar sobre la misma ruta. Aquí definitivamente lo que se requiere de nuestros gobiernos y de estas legislaturas, de los partidos políticos, es voluntad política. Cuando hablamos de recomendaciones para quienes nos ven el día de hoy, ¿es una recomendación en donde el Estado mexicano y donde la Ciudad de México puede o no puede tomar? No, se trata de recomendaciones que son vinculantes. Vamos a ver más adelante en este programa el caso de temas urgentes sobre los cuales el Comité CEDAO pide resultados en los próximos dos años, que son violencia feminicida, acceso a la justicia, violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres. En particular, un tema que sabemos está desafortunadamente a debate en muchos estados de la República y que es el de la alerta de violencia de género, y entonces establece el Comité CEDAO. Sin duda, reconocen los avances que se han dado en materia principalmente legislativa. Sabemos que tenemos un marco legislativo en el que hemos alcanzado desarrollos importantes en distintas materias, pero con mucha preocupación expresa el Comité CEDAO. ¿Cuáles son entonces los desafíos que enfrentamos para poder erradicar estos índices tan crecientes de violencia contra las mujeres? Desde tu experiencia y de lo que significa la CEDAO y lo que significa para la Ciudad de México, ¿cuál es ese llamado concreto que tú harías al primer Congreso de la Ciudad de México, hoy que estamos aquí precisamente en el canal del Congreso? A ver, lo señalaba yo hace un momento, el Comité CEDAO establece recomendaciones sobre cambios legislativos que son urgentes, importantes, por ejemplo, es necesaria desde luego una revisión a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto a la general como a la local. Es necesario desde luego hacer esta revisión a los códigos penales, pero también es muy importante el camino en el desarrollo de políticas que sean realmente efectivas. ¿Cuál es el llamado del cual nosotras hacemos eco? O más bien esto, en el cual nosotras pudimos incidir en la propia perspectiva del Comité CEDAO en señalar que es urgente una perspectiva holística para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, lo que hemos experimentado hasta el día de hoy es el impulso de algunas políticas y de cambios legislativos aislados en algunas materias, pero si no hay un abordaje integral, por ejemplo, por eso empecé poniendo el ejemplo de las recomendaciones concretas en materia de medios de comunicación de nuevas tecnologías, porque no había habido desde el Comité CEDAO un llamado de atención en esta materia. Entonces, desde las organizaciones, desde la academia, logramos nosotras abrir esta perspectiva entre las integrantes del Comité CEDAO y entonces el llamado que nosotras hacemos al ámbito legislativo y a la nueva administración que gobernará la Ciudad de México es a que consideren estas recomendaciones como la hoja de ruta para cambios legislativos, para el desarrollo de políticas y que fortalezcan la participación de la sociedad civil y de la academia. Este es uno de los llamados concretos que hace el Comité CEDAO y también el fortalecer el papel de los institutos de las mujeres. En la Ciudad de México sabemos que ha sido anunciada la creación de la nueva Secretaría de la Mujer, lo cual es importantísimo, pero se requiere no solamente crearla, o sea, eso, anunciar la creación institucional, sino se requieren, se demandan recursos. ¿Ustedes estarán vigilando el cumplimiento de la Ciudad de México en estas recomendaciones? Así es, contamos además, bueno, con eso, con insumos importantísimos desarrollados por el propio Sistema de Naciones Unidas, por organismos de derechos humanos a nivel regional, que nos dan la pauta para el desarrollo de los indicadores que se requieren para hacer este seguimiento. Insistimos, no hay que partir de ceros, aquí lo que se requiere es voluntad política y destinar los recursos necesarios para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país. A mí me parece que ha sido profusamente clara, es decir, no hay que buscarle, ahí están las líneas, ahí están las recomendaciones, ahí está la vigilancia por parte de ustedes, de las organizaciones, de la sociedad civil, de las expertas en este tema. Y ya para despedirnos, ¿qué clave o qué mensaje central darías a las mujeres que nos están viendo el día de hoy? Bueno, decirles que desde este lugar, desde este lado del mundo, desde la sociedad civil, nosotras tuvimos en esta ocasión, y creo que eso fue fundamental, la sabiduría para ir juntas en esto. Éramos representantes, más de 50 representantes reunidas en esta sesión y estoy segura que todas asumimos el compromiso de continuar en la tarea de impulsar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en nuestro país en distintos niveles. Uno es el monitoreo, otro el llamado de atención a estos organismos internacionales, estas Cortes de Derechos Humanos, pero muy importante también, continuaremos en el desarrollo de mecanismos, de insumos, en mi caso eso, como académica. Lo que aporta la investigación académica es fundamental porque nos permite conocer, diagnosticar la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en distintas materias. Entonces, el compromiso de nosotras, sin duda, es firme. La situación, lo sabemos, es urgente. El país, la ciudad están en crisis por distintos lados y son las mujeres y las niñas quienes desafortunadamente experimentan eso de una manera mucho más contundente, mucho más crítica esta situación que estamos viviendo en el país. Ay, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Eres una aliada, eres una amiga, eres una comprometida con el tema. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos en un minutito. Muchas gracias. Gracias.